Voy a leer ese trino de Paloma Valencia La propuesta del Centro Democrático de una constituyente para reformar la justicia tiene aceptación del 47% de los colombianos según Datesco y aún no iniciamos el trabajo de socialización es decir que esta idea según esa señora y según Datesco está apoyada por muchísimos colombianos pero bueno, el tema no se entra en detalle en este cuento el tema es Datesco vamos a revisar este informe de cuestión pública este informe habla básicamente del apartamento de soltero ese se refiere pues al apartamento cuando llegó Álvaro Uribe Vélez a la ciudad de Bogotá en 1970 tenía un cargo público y llegó precisamente a un apartamento de un amigo de él que se llama José Roberto Arango Pava ojo con ese nombre José Roberto Arango Pava entonces resulta que Álvaro Uribe Vélez por esa época de juventud compartió el apartamento con este señor voy a leer este pedacito Uribe vivía con su mejor amigo José Roberto Arango Pava quien para 1977 era el dueño del apartamento y estudiaba en la Universidad Javeriana Arango es hoy ojo Arango es hoy presidente del canal RCN este informe es del 2018 y dueño del 28% de las acciones de Datesco la firma encuestadora que hoy reveló su última encuesta presidencial estos personajes les recuerdo que en el 2018 colocaron a Iván Duque en primera en la primera posición como la mejor opción según ellos para la presidencia de la república bueno esto no era delicado entonces acá él mismo lo dice se lo dijo a cuestión pública precisamente que lo entrevistó a través de Whatsapp dice la historia de la amistad en el apartamento la comentó Pia Whatsapp el mismo José Roberto Arango Pava a cuestión pública cuando le solicitó su versión de esa transacción o sea de la venta del apartamento abro comillas para esa época el expresidente Uribe fue designado secretario general del ministerio de trabajo y se trasladó a Bogotá llegó a vivir en un hotel y como éramos muy amigos lo convidé a quedarse en el apartamento los días que él permanecía en Bogotá durante la semana dijo Arango si abro comillas le terminé vendiendo el apartamento y se quedó viviendo en él es decir que este señor le vendió el apartamento a Álvaro Uribe Vélez y le recuerdo que una denuncia que hizo Daniel Coronel una columna donde se hace donde denunció que Álvaro Uribe Vélez ese apartamento se lo había vendido a una de las hermanas de los Ochoa y le recuerdo que la familia Ochoa son primos de los Uribe ¿listo? entonces aquí hablan también de ese tema pero vamos a centrarnos en José Roberto Arango le repito el dueño de Datesco bueno acá hay un documento de la idea pero tiene que ver más que todo es con la venta del apartamento que no nos vamos a centrar en eso ya eso muchos habrán visto la columna de Daniel Coronel donde expone ese tema entonces curioso esto pero vamos antes de seguir con este acá vamos a irnos con este informe de quien ha sido este señor el dueño de Datesco tengo un dato acá que es un certificado de existencia y presentación de una compañía con el nombre que está registrada con el nombre de MR Londoño resulta que esta compañía los dueños de esta compañía fueron detenidos por vínculos con narco dice retenidos los Londoño White pero voy a seguir leyendo acá ya vamos con este informe ya vamos a leer este informe entonces aquí aparece como socio José Roberto Arango Pava socio de estos narcos les recuerdo que esta detención sucedió en el año de 1993 unidades del bloque de búsqueda capturaron el lunes pasado en Medellín a los hermanos Diego y Jorge Londoño White en desarrollo de una intensificación de operaciones para localizar al confeso narco Pablo Escobar la detención de los hermanos Londoño White quienes fueron trasladados ayer a Bogotá en medio de un dispositivo de seguridad se produjo en el centro comercial Oviedo en el exclusivo sector de El Poblado se dan cuenta como estos personajes que están alrededor de Uribe están vinculados todos con narcotráfico amigos y lo más interesante también dice este señor es que este señor por lo menos en el 2018 la verdad no sé ahorita si lo será Arango dice acá es hoy presidente del canal RCN y es amigo de Álvaro Uribe Vélez desde mucho antes de 1970 que el mismo lo está reconociendo acá en esa entrevista que le dio a cuestión pública entonces sigamos mirando este personaje vamos por acá con datezco resultó que aquí habla de Pedro Juan Moreno lo que es que Pedro Juan Moreno él fue un opositor bastante fuerte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y hizo unas denuncias a través de una revista que él él mismo patrocinaba o sea eso lo hacía con sus propios recursos y en esta revista él denunciaba a todos los funcionarios de Álvaro Uribe Vélez y le tumbó varios funcionarios y entre uno de ellos a quien le tumbó porque ese señor Jesús José Roberto Arango hacía parte en el año 2002 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y este señor Pedro Juan Moreno lo tumbó de su cargo por una denuncia que hizo acerca de un hecho de corrupción del cual era protagonista el dueño actual de Datesco Leo José Roberto Arango fue el secretario de Hacienda de la alcaldía de Medellín de Álvaro Uribe Vélez en 1982 también lo acompañó como alto consejero de la presidencia hasta que en 2004 anunció a raíz del escándalo de la fabricación de 320 mil toallas por parte de FATELAR SSA una empresa familiar que FABRILAR otra compañía le vendió al ministerio de defensa por 1.882 millones de pesos según denunció la revista La Otra Verdad en el artículo las toallitas de Josefo eran del vicefiscal esta es la portada de la revista es decir que Pedro Juan Moreno le tumba a este funcionario corrupto de Álvaro Uribe Vélez precisamente repito el dueño actual de Datesco o sea que este señor José Roberto Arango tenía en los años de 1993 ya tenía prácticamente tenía vínculos con esta compañía de los Londoño White y estos personajes resultaron estar involucrados en narcotráfico qué tal estas joyitas amigos qué tal estas joyitas entonces aquí está precisamente un video de Pedro Juan Moreno donde hace estas denuncias los invito a que vengan a ver este informe para que complementen al menos con este video que aparece acá titula el apartamento de soltero del portal cuestión pública entonces aquí está el video para que vengan y lo vean aquí está precisamente Pedro Juan Moreno explica la denuncia a José Roberto Arango este señor Pedro Juan Moreno la verdad le tumbó varios funcionarios repito de Álvaro Uribe Vélez aunque este no es una perita en dulce ¿no? pero Juan Moreno no es ninguna perita en dulce recordemos que este tipo junto con Alejo Rito Alejo del Río fueron los que formaron prácticamente legalizaron las Convivir permitieron que se filtraran líderes paramilitares a estas Convivir y bueno ya lo que sabemos lo que es actualmente son los grupos paras en Colombia y también vale la pena aclarar algo también ya como por ya como de ñapa pues la ñapa como se dice recordemos que en la denuncia que hizo en la columna que hizo Daniel Coronel expuso a este al esposo de la prima Álvaro Uribe Vélez al esposo de de Frecia Ochoa al señor Israel Londoño porque este personaje dice acá vea ahora el periodista asegura en los Daniel que esa relación incluye una señalada ayuda de Uribe a Londoño para importar un helicóptero Bell 206 en 1980 cuando era el director de la aeronáutica civil y cuya matrícula que le otorgaron fue la HK 2496 el lío es que ese aparato luego fue inmovilizado por solicitud del Consejo Nacional de Superfacientes y del Ministro de Justicia Rodrigo Lara el 9 de septiembre de 1983 ese día le suspendieron la operación a 57 aviones de narcotraficantes incluido el helicóptero del cuñado de los Ochoa agregó coronel citando datos de comprensa de ese entonces precisamente a quien Uribe le vendió el apartamento en 1980 apartamento que era repito de José Roberto Arango el actual dueño de la Tesco entonces acá quiero aclarar una cosita por aquí al final ya para terminar el video lo que dice este personaje dice Arango le confirmó a Cuestión Pública que posee el 28% de las acciones de la Tesco y que su hijo hace parte de la junta directiva pero negó cualquier tipo de influencia en los resultados favorables a Duque en las encuestas presidenciales abro comillas la Tesco tiene un gerente experto en estadística y nunca ha sido influenciado por los accionistas dijo de hecho los resultados de la encuentra de la Tesco que fue publicada hoy son similares a las de las otras firmas también según el registro de donaciones a la campaña del candidato uribista Iván Duque la familia de José Roberto Arango le aportaron 50 millones de pesos este medio intentó hablar con el expresidente Uribe pero no respondió el cuestionario que le enviamos que le enviamos a la campaña Gracias.